Amigos, estamos con ustedes por acá viajando a diferentes lugares de nuestro país. Hemos elegido este fin de semana visitar Masaya y Granada. Y nos encontramos en un hotel bastante bonito, muy apropiado para venir en pareja y disfrutar de un ambiente natural. Estamos hablando de Hotel Jardín de Granada y nos encontramos con Marcia. Bienvenida Marcia y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a Hotel Jardín de Granada, gracias por su visita. El Hotel Jardín de Granada abrió sus puertas a partir del primero de mayo de este año. Así que estamos abiertos ya para todo el público, contamos con 10 habitaciones. Nuestro hotel cuenta también con parqueo, piscina, nuestra piscina es de agua salada. Tenemos un snack bar que también tiene un day pass que pueden venir a pasar el día al hotel. Qué bien. Bueno y sabemos también que ya están ofertando paquetes. ¿Cuáles son esos paquetes que están brindando para los turistas que visitan Granada y que vienen a hospedarse a este hotel? En especial tenemos la tarifa Pinolero, que siempre salen nuevas ofertas exclusivas para nicaragüenses y residentes en Nicaragua. Pero también estamos siempre en nuestra página web, hoteljardindegranada.com. Siempre hay nuevas ofertas, paquetes de habitaciones deluxe. Tenemos con balcón, con unas espectaculares vistas. También tenemos para familia, habitaciones familiares. Sí, estamos observando realmente una belleza. Este hotel en la cual inclusive ustedes están brindando al turista una seguridad de transporte, inclusive que va del hotel al aeropuerto. En fin, ustedes están brindando ese servicio. Cuéntenos. Sí, nosotros, se puede contactar con nosotros. Nosotros hacemos los transfer, recogemos en el aeropuerto, ya sea para el hotel o del hotel a diferentes destinos en Nicaragua. Amigos, y continuamos por acá en este recorrido especial. Estamos con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Tranquilo. ¿Y usted? Pues aquí, hombre, visitándote el día de hoy, ya estábamos platicando con doña Marcia. Dos extranjeros de Nicaragua, una ella es de Guatemala y tú eres? Yo soy suizo. Suizo. ¿Qué se te ocurrió venir acá a Nicaragua y traernos este tipo de turismo? Porque realmente es un hotel con una especialidad única. Cuéntanos, ¿cuál fue tu concepto? Fui muchas veces de vacaciones a Nicaragua, me enamoré de país, de la gente, de la cultura, pero también vimos que la calidad de hoteles no son tan, tan buenos. Entonces, nuestro concepto es tener calidad suiza con calor latino. Qué bien eso. Sí, porque veo también, inclusive, que estás armoniando o sos armonioso con la naturaleza. Vemos que hay sus pollitos, hay sus gallinas y yo creo que te gusta también, me estabas conversando fuera de cámara. A mí me encanta la naturaleza. Tienes que saber hace 18 meses que ese terreno era un basurero y nosotros queremos convertir en una oasis. Qué bien, perfecto. Creo que lo estás logrando. Tienes poco tiempo, apenas en mayo estás comenzando. ¿Cuáles son las predicciones tuyas entre un futuro de unos 2, 3 años, 5 años? ¿Cómo ves este hotel? Bueno, yo quiero, claro, que tenemos mucho más jardín, que se ve más, que la gente puedan probar de nuestros frutos, que puedan desayunar huevos de amor. También queremos que la naturaleza llegue más a nuestro terreno. Eso dice que vienen los pájaros, los garrobos, etc. Y claro, en un gran futuro, si funciona bien, queremos también ampliar un poquito más habitaciones. Pero siempre que está bien con la naturaleza. Solo quiero también decir que no es solo Marcia y yo que hacemos trabajo. Tenemos un súper buen equipo que limpia, que cocina. Y esos son todos nicaragüenses y sin ellos no funcionaría. Ellos hacen un súper trabajo. Gracias a mi equipo. Ok. Bien, amigos, y gracias a ustedes porque están con nosotros, nos acompañan. Estamos proponiéndoles a ustedes algo diferente. Cuando vengan a Granada, entonces, ya saben que su lugar de visita es Hotel Jardín Granada. Es un lugar, un verdadero jardín natural, donde convergen no solamente el ser humano, sino también los animalitos, las naturalezas en sí, ¿verdad? Así que están todos invitados para que vengan, cuando vengan de Nicaragua y vengan a Granada, pues que vengan directamente a este bonito hotel, Hotel Jardín Granada. Gracias, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.